En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgía del domingo 9 de junio de 2024. La liturgía está tomada del libro del Génesis, capítulo 3, verso 9 al 15. El Salmo 130. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo, la segunda carta en el capítulo 4, verso 13, raya 5, capítulo 5, verso 1. Y el Santo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 20 al 35. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanto pueblo que los que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar a Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su acuara. Si primero no lo hagan, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier plafema que digan, pero el que plafeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que lo tenía, que tenía alrededor sentada, le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Él les preguntó, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo, estos son mi madre, mi hermana, mis hermanos y mi padre. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, mi querido hermano y hermana. Varios elementos tenemos en este texto del Evangelio del día de hoy. En primer lugar, se nos da a conocer en el Evangelio que un reino dividido no puede subsistir. Es decir, si Satanás expulsa al mismo Satanás, ¿cómo va a poder él subsistir? Él se está acabando, está peleando consigo mismo. Hoy día, en nuestra vida, pasa así. En la cual muchos hermanos nuestros, muchos familiares nuestros, están teniendo problemas. Y se está acabando la familia, se está derrotando. Las familias están peleando entre sí. Y muchas veces, por una parte de tipo material, económica. Lastimosamente. Y Jesús aquí nos da a conocer que eso es lo menos importante. Que lo más importante que nosotros podemos tener es la vivencia y la confianza en él. Y vivir como hermanos, en fraternidad, en unidad, en armonía, en gozo. Y nosotros, si nosotros vivimos estos valores, estos principios, ese reino de tu familia, de tu casa, de tu ser, no se va a derrumbar. No se va a caer. Va a subsistir. Nosotros estamos para subsistir, para hacer crecer y hacer crecer en grande. Hacer que el crecimiento que nosotros tengamos, sea como fruto del sudor de nuestra frente. Del esfuerzo, del sacrificio que nosotros mismos realizamos. Para que, para que sea Dios, el que dirige a nuestra vida. Sea el que nos acompañe todos los días de nuestra vida. A Jesús le critican y creen que por lo que él está haciendo, por lo que él está diciendo, tiene un espíritu inmundo. Un espíritu maligno en ningún momento. Él lo que está buscando es, ante todo, la perfección, el camino. Y esa perfección y ese camino, es interesante que nosotros lo tengamos presente. ¿Sí? Entonces, la invitación es a construir, a edificar. Construyamos la familia, edifiquemos la familia, con valores, con principios, con honestidad, con transparencia, con lealtad. Que podamos derribar todo espíritu maligno, que pueda llegar a nuestra vida y que pueda acabar con nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo aquí el Señor. Yo diría que alguna sugerencia y afirmación. Y esa sugerencia y afirmación tiene que ver con el ser humano. Somos cuidados muchas veces a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y decir lo que no nos corresponde decir y lo que muchas veces desconocemos, no sabemos. Y eso se refiere cuando estamos hablando por decir algo, por decir algo de la Virgen María. Y hay muchas personas que suelen decir que la Virgen tuvo varios hijos, que la Virgen tuvo no sé qué, que José tal cosa, que... No, hombre. Nosotros estamos pensando desde el ámbito de nosotros aquí en la Tierra. Y estamos pensando en el pensamiento pernicioso que tenemos nosotros en Colombia, en Latinoamérica, o aquí en la actualidad. Pero en ese entonces, cuando se decía esta mesa, este altar, es sagrado y por ende se respeta los sagrados. Estas imágenes que tenemos aquí a la Virgen María y respeta los sagrados. Y no se puede ultrajar, no se puede maltratar. Y por ende, entonces, ahí es donde considera que José, por decir algo, tocaría a María. Porque José se dio cuenta que, desde el preciso momento que ella había sido elegida como madre del Salvador, era una persona sagrada. Y como era una persona sagrada, saca, no se podía tocar. Y la respetó siempre. Por eso se habla de su castísimo esposo, San José. Y si él es casto, ella también. Porque la obra, la criatura que nació de él, el vientre de ella, obra del Espíritu Santo, no obra humana. Y por eso es la santidad tanto del uno como del otro. Que nosotros también podamos poder tener como esa facultad de poder perdonar y de poder acatar las órdenes que el Señor nos dice. Igualmente, le presenta a Jesús un mensaje y le dice, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Y él dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y refiriéndose a los que tienen alrededor, allí, a los que le está enseñando a la asamblea, a todo aquel que cumpla la palabra del Señor, que la ponga en práctica, que la encarne, que la lleve en su mente y en su corazón, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si nosotros queremos ser hermanos y madres de Jesús, debemos entonces buscar, vivir, y encarnar su palabra donde quiera que estemos. Hermanos, después de este ciclo pascual, de la cuaresta, de la Semana Santa y del tiempo pascual que hemos terminado, después de estos últimos domingos en los que celebramos algunas solemnidades, volvemos a los domingos del tiempo ordinario. Comenzamos con el domingo décimo. El tema central del día de hoy en la liturgia es la lucha que se libra y que libra el hombre entre el bien y el mal. Lucha de vernos en la primera lectura, que vemos en la primera lectura, sin embargo, no hay que caer en un pesimismo espiritual y decir, esto ya no, ya no es. Ya no lo arregla nadie. A este mundo ya se lo llevó el demonio. Cada día estamos peor, etc. Afirmaciones como estas no solo son pesimistas, sino que son pecados, porque niegan la redención que hizo el Señor Jesús. La victoria sobre el pecado, el mal y la muerte eterno. Vivir como auténticos cristianos no nos libra de la lucha contra el mal, pero el hombre cuenta con un arma poderosa para derrotar su fe en el Señor Jesús, quien se reconoce como criatura de Dios, como redimido por el sacrificio del Señor en la cruz y como templo del Espíritu Santo. Se reconoce como absoluto vencedor del mal. Lo anterior nos lleva a estar absolutamente seguros de que el mal no podrá contra nosotros. No podemos caer en el extremo de ver al maligno en todas partes o en todas las personas. Esto es lo que relata el Evangelio de hoy, de quienes se oponen a la obra del Señor Jesús y lo logran, atiendar como el príncipe de los demonios. El mal existe, sí, es una realidad. ¿Tiene poder absoluto en nosotros? No. no porque pero en la lucha interior es a cada uno de nosotros a quienes nos toca optar por el bien o por el mal. Luchemos, hermanos, con las armas de la oración, la celebración de los sacramentos y especialmente de la Sagrada Eucaristía y el perdón de los pecados, la confesión, sobre todo la penitencia y la Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios, la práctica de las obras de caridad, es decir, las obras de misericordia, Mateo 25. Todas ellas nos darán la fortaleza para librar la lucha interior y exterior contra el mal. Dios Padre de bondad y misericordia de rama tu gracia de bendición y sanación, sobre todo si cada uno de nuestros hermanos enfermos y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, tú les bendiga, les fortalezca y les dé la salud corporal y espiritual y los libre de tomar el peligro y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal, despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.